La idea de trabajo es que la Comisión de Presupuestos analice un proyecto de la construcción de un depósito transitorio para residuos peligrosos químicos. En el manejo de residuos peligrosos podríamos dividirlo en dos. Por un lado están los patógenos, que ese tipo de manejo lo tenemos bastante bien articulado, lo hacemos en conjunto con la Facultad de Agronomía Veterinaria y por otro lado están los residuos peligrosos de origen químico. En este caso la idea del proyecto que fue trabajado junto con la Secretaría de Corregación, TENG y Servicios, es la construcción de un depósito de almacenamiento que estaría ubicado atrás de la planta de gas y que justamente está diseñado para que cumpla con todas las condiciones necesarias para el almacenamiento de este tipo de residuos. Por ahí cuando uno habla de residuos peligrosos químicos, piensa casi como única fuente de los laboratorios de investigación. Y en realidad no es la única fuente, hay otra fuente de residuos peligrosos químicos tales como los talleres. Nosotros, por ejemplo, automotores, cuando cambia el aceite de su vehículo, ese aceite sobrante o ese aceite en desuso es un residuo peligroso químico altamente contaminante y que debe ser tratado y dispuesto como corresponde. Por ejemplo, los tubos florecientes también es otro residuo peligroso químico que también debe tener una disposición final adecuada, el tóner de las impresoras, algunos residuos que hay en imprenta. O sea que en todos los ámbitos de la universidad hay manejo de residuos peligrosos químicos y como usted decía, el volumen que ha adquirido en estos momentos es lo suficientemente importante y la infraestructura se hace altamente necesaria. Gracias.